Hola luchadores, mi nombre es Kevin Perdomo y bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a ver una técnica de greco. Como ustedes saben, el estilo que yo practico es el estilo libre y las técnicas de greco, lanzamientos y demás se me complican mucho. Por eso le he pedido el favor a uno de mis compañeros que tiene mucha experiencia en el estilo greco, Johnny Mauricio González. Él ha sido campeón nacional en todas las categorías, infantil, cadete, junior y actualmente es un campeón nacional mayores. Así que estoy seguro que todos podemos aprender de él. Vamos a empezar. Muy bien, en este video lo que vamos a ver es una turca de greco que también es conocida como lanzamiento Karelin. Alexander Karelin, para los que no sepan quién es, es considerado uno de los mejores de la historia de nuestro deporte. Es un tres veces campeón olímpico que competía en los 130 kilogramos greco. Y llegó a dominar tanto esta técnica que por eso lleva su nombre. Vamos a mostrar los puntos más básicos que consideramos que pueden hacer que esta técnica sea mucho más fácil y efectiva para usted. Hay muchas más variantes que pueden ser más complejas o diferentes. Y el hecho de que usted haga una o la otra va a depender de su estilo de lucha. Ahora sí, pasemos a la explicación. En este momento, digamos que la base de greco sería un buen trabajo en el piso. Si usted tiene un buen trabajo en el piso, se podría considerar un buen grequista. Él especialmente metía muy bien el brazo con el que iba a apoyar al contrincante para poderle echar hacia adelante. Este era uno de sus mejores movimientos, ya que le permitía meter la pierna por debajo para anclar al rival. Pues recordando también que él era una categoría de 130 kilogramos y pues en un empujo, en una carga de 130 gramos, pues se necesitaba una bestialidad de movimiento como él lo hacía. Ya que él podía llegar y meter las piernas excelentemente bien y poder dominarlo. Este acá, usted ya al poder levantar esa pierna de acá, lo es todo. Porque él parecía ver como si usted fuera levantando niños de 40 kilos. Él acá, el contrincante se puede mover y aquí ya lo tenía seguro. Este es el movimiento, ni para adelante ni para detrás. Este es el movimiento, tener la pierna arriba. Y después de que él tenía la pierna arriba, la segunda iba para arriba también. Y se iba, y se iba, y se iba. Y prácticamente ese era el movimiento específico de Alexander Karelin para todos sus rivales. Lo importante es meter la pierna, ¿no? Sí. No importa si yo soy más fuerte que usted y no meto la pierna, no puedo hacer nada entonces. Pues, pues, o sea, sí, ahí, ahí, pues, pues hay mucha, la verdad, pues hay lucha ahora. Pero pues eso ya se ve pronto en las categorías más bajitas que simplemente llegan y la meten acá. Y de aquí la saca. Pero esta es una capacidad también indomable que en la cual usted también podría tener más posibilidad. Exacto. Tiene más posibilidad de defender, de quedarme acá. Yo podría hacer la técnica así, meter la pierna, pero va a ser más complicado. Va a ser más complicado, exacto. En cambio, que si usted llega acá y hace el empuje como él lo hacía, que él lo ha tratado de llevar hacia adelante. Y así es para acá. Ya, este movimiento acá. Este es el lado así. Ya luego, mandaba, jalón. Jalón con pierna, los dos al mismo tiempo. Jalón con la pierna, deben de ir coordinados. Jalón, empujó, con su ordenador. Jalón y pierna. Y una vez que queda acá, para impedirle la movilidad. Y una vez que queda acá, y ya estando acá, obviamente, el movimiento tiene que cerrarse. Y lo tiro. Entonces, busco que agarre acá, con una turca. ¿Acá? Sí. Recuerde que lo esencial es con su tronco echarlo al lado opuesto de donde está defendiendo él. Eso, nada más que le hace la reina, le hace la reina y con su pecho empuje. Empuje este movimiento. Y luego me vuelvo y ojalá. Que ya usted sienta que tiene la pierna adentro y que empuja para que le se deshidraten. Para eso, 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 eso. ¿Qué pasa? ¡Ey! 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 ¿Dónde? Tengo aquí, en la garra y empujo. ¡Eso! ¡No, no! ¡Claro! ¡Ese tronco! Vea, que le caigan, claro, por si él se quiere muerda. Usted ya lo tiene asegurada, pida. Intente tirarme hacia allá, pero con esta pierna que me trae el brazo. Si me entiende, trate que esta pierna le camina con mi brazo para yo no podértelo sacar y usted que abajo mío. ¡Eso! 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 Para yo no podértelo sacar y usted que abajo mío. ¡Eso! 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 Y bueno amigos, como acabamos de ver en la técnica, lo más importante es el hecho de jalar y meterla en la pierna. Algo que también estamos hablando de Adon Yoni es que en el movimiento lo que debemos hacer, igual que en una turca de libre, es lanzar a los oponentes sobre la cabeza. Y también aprovechar lo que yo siempre les hablo a ustedes en todos los videos de la continuidad. Hago un empujón, jalo, meto la pierna y el movimiento tiene que ser continuo. Al momento de lanzarlo, recuerden que si no pueden levantarlo del todo, desde donde están, lo tiran sobre la cabeza. Y bueno luchadores, este es el primer video donde les traemos a algún compañero a cambio de los voladores. Sinceramente yo le agradezco mucho a Johnny por haberme ayudado con este video. Como ustedes saben, yo no sé mucho de Greco, así que si es que les gustaría ver más videos con Johnny o con otros compañeros, por favor déjenmelo en los comentarios. Quiero decirles que Johnny también tiene una página de Facebook en donde sube contenido relacionado con lucha olímpica, ejercicio, movimiento excelente que le van a servir. La página de Facebook de él va a estar en la descripción, así que si de verdad esta información o este video le gusta, por favor apoyemos en la página, pues para que también nos ayude con otro video. Y no siendo más, recuerden que donde un lobo fracasa, dos triunfan. Nos vemos en un próximo video.